con el sol, lo que va a pasar es que mírenme a mí, si yo pongo, vamos a hacer un ejercicio muy bueno, vamos a suponer que el terreno es ese, como ese que está aquí, es ese, miren este ejercicio, si el terreno es este, miren el video, yo pongo en el terreno, ese es el terreno, yo pongo aquí un dedo, hacia donde es que va el sol, el sol viene, está aquí y me está haciendo la sombra hacia allá, ¿se dan cuenta? Entonces si el sol está aquí y me hace la sombra hacia allá, ya yo sé que en esa parte de atrás, ok, es donde el sol va a castigar más, posiblemente este sol se va a mover así y toda esta área, porque ahora mismo son como las 12 de mediodía, va a bajar a las 3, a las 6, toda esta área va a ser la parte de mucho calor. Quiero que me cuenten un poquito, ¿cómo fue que pasó la decisión de él? Ah, él lo vio, lo compró, calderón, ¿qué fue lo que pasó? A él le llamó a una muchacha de acá, parece que conocida de él, por alguna razón, y le dijo de este proyecto. Si el terreno lo hubieran comprado ustedes con la finalidad igual de invertir para sacar, ¿qué tipo de construcción harían? No, si el apartamento, ¿no es? Sí, sí. Por ahí está el dinero, el apartamento. Sí, sí. Estamos en la misma página. Uno dice, yo quisiera invertir para ir asegurando mi futuro, para que el dinero no se me iluya por otro lado, porque si no lo invierto, se voy a gastar por aquí, por aquí, por aquí, van a llegar los 100 años, que dice Robert, y no tengo nada, que nos pasa a todos. Eso es una cosa, gravedad. Entonces, en ese invertir, uno dice, no da igual que sea, que el dinero me venga en el terreno de un tipo de proyecto, de otro, otro que venga. El asunto es que llegue. El asunto es que llegue, como sea. Entonces, aquí vamos a lo que vamos a pensar, ¿cuál es el camino donde quizá llegan más dinero? Cuando yo tengo este proyecto, ¿lo ven ahí? Al final es una calle largota, como así. Gracias, Robert. Es una calle largota, como así, ¿verdad, Robert? Entramos por allí, y algo así, mi señor. Dentro del proyecto, déjame yo ponérselo aquí, para ir dándole idea. Por ejemplo, fíjense, la mayor parte del proyecto, ¿qué son? La gente va a comprar, ¿para hacer qué? Apartamento. O sea, lo más normal es que esto aquí, todo se me llene de gente. ¿Y qué pasa cuando tengo cientos de familias juntas? Cuando se levantan en la mañana, ¿qué necesitan? Porque lo que estamos diciendo es que a todos ellos, cuando necesiten un servicio, van a tener que salir o por aquí, o por allí, para poder buscar ese servicio. Y normalmente, los servicios que estén más cerca de ellos, se van a valorar más. Por ejemplo, si yo sé que aquí esto va a estar lleno de niños, ¿verdad? Porque va a estar lleno de niños. Cuando en la mañana, en la mañana, que vamos para el trabajo, voy a tener que tomar de aquí, o de allí, o de cualquiera, salir por esa avenida, y llevar a los niños aquí, ¿a dónde? A la guardería. Entonces, voy a perder de aquí a la guardería 20 minutos, para después yo irme a trabajar. De la guardería, voy a tener que salir del trabajo, buscar una guardería después que haya aquí. ¿Me entendió? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo en un apartamento de eso? En vez de venderlo como apartamento, hago yo dentro del apartamento una guardería de lujo. Cuando hago una guardería de lujo, me doy cuenta que un apartamento de tu alquilado se me va a rentar en 15 mil pesos. Pero si yo junto 20 niños, que me dan 3 mil pesos, a una guardería le saco 100 mil. Entonces, el camino más conveniente es yo entender qué es lo escaso para toda esta gente que va a vivir aquí, para yo ser primero que resuelva la vida, pero a ellos, ayudándolo a ellos, pues la cosa me coincide a mí. Entonces, la misma cantidad de blog que voy a gastar en un apartamento, es la misma que voy a gastar para una guardería. Lo único que es, es el camino más conveniente, porque puedo monopolizar una necesidad que la puedo encerrar en un residencial que se llama AD3. Pero todos los otros no están pensando en eso. Están pensando en poder hacer apartamento para vender o alquilar, que no está mal. Es una de las partes que va a tener el edificio mixto. ¿Me doy a entender? Entonces, esto aquí ayuda. Lo otro es que al momento de vender un apartamento, de yo decidí venderlo, lo que hice, el que me va a comprar sabe que ese apartamento, lo que le va a dar para atrás son 15 mil pesos. Pero cuando yo vendo un negocio, una guardería que ya produce, que ya genera 100 mil pesos, pues no la puedo vender igual al costo de un apartamento. La voy a vender mucho más alto, porque el retorno es cuatro veces más. Entonces, aquí de lo que se trata en la rentabilidad, ¿cómo yo construyo un edificio en función de mi entorno para vender no el apartamento, sino el negocio ya montado funcionando? Se me hace muy fácil y Víctor le saca cuatro veces más. ¿Me va entendiendo? Cada decisión que tomamos es para ver de qué forma le sacamos mejor y así Víctor se puede retirar. Vamos ahora a la silla. En la medida que yo me olvido de mis gustos, lo de Calderón, la medida que me olvido de los gustos de Víctor y me preocupo todo mi tiempo ver las necesidades del mercado, dígase la gente que va a comprar y a vivir aquí. Pues entonces, cuando me entero de los secretos del mercado, de qué sufren, qué dolor detienen, qué necesitan, qué se está complicando hacer, como la guardería es un ejemplo, pues entonces yo puedo tomar conocimiento y atenderlo a ellos. Cuando les resuelvo la vida a ellos, pues entonces ellos abrazan a Víctor y ahora sí Víctor logra su objetivo, que es tener rentabilidad. Pero si me pongo a llevarme de los gustos de Víctor, no es Víctor que va a rentar aquí, ni que va a comprar, es el mercado. Normalmente me llevo de todo gusto, se lo presento al mercado y el mercado no quiere, porque la realidad de Víctor no es igual a lo que vive aquí. Entonces, yo tengo que hacerme el que más sepa de las necesidades que sufren, AD3, que ya sé que tiene piscina, que ya sé que tiene estos condominarios, no es por ahí. Es como yo ahora lo abarco a ellos. Ya la experiencia me dice muchas cosas, pero aquí el tema es que ustedes lo puedan junto conmigo interiorizar. Porque decía así, yo voy a convertir estas necesidades, estas quejas de que sufren y la voy a bajar a un proceso que es a estructura. Entonces hago una estructura como el ejemplo de local comercial para una guardería, que lógicamente les resuelve la vida a ellos, porque yo sé que van a tener que salir y durar 30 minutos para llegar a una guardería y después van a tener que coger para el trabajo. Si yo le puedo restar o regalarle al mercado cinco años más de vida, me van a abrazar. Porque todos los días ese trajín, ese trajín, ese trajín, no tienen opciones. Si uno lo pone en contexto, uno dice, supongamos que el edificio sea así. Vamos a poner en contexto el edificio, ¿verdad? Como ejemplo. Y esto es una persona. Lo que estamos diciendo es que este primer nivel, que va a ser apartamento igual, que mucha gente, cuando una persona que vio aquí o aquí, sencillamente baja, deja a los muchachos aquí y sigue para su trabajo. Lo que pasa al revés es que cuando vengan del trabajo, recogen los muchachos y suben. No me están pagando que me cuiden el muchacho, me están pagando que a mí, que a Robert, que es médico, le están regalando una hora más de vida al día, que cuando la llevo a los años son cinco años más. Entonces, por esa razón, ellos van a estar dispuestos a pagar más aquí. Porque en Jale 3 entero no existe eso. Y ahí yo convierto estos 2.500 bloques que iba a gastar yo en un apartamento, estos 2.500 bloques que iba a gastar un apartamento igualito, lo convierto entonces a una solución de un dolor, no de Baní, sino de aquí. Lo que estoy buscando es, no recibí 15.000, sino recibí 100, 5 veces más. Esa ventana va a ser temporal. O sea, mientras los otros no se den cuenta del negociazo que yo tengo, ¿cómo se va a terminar Robert? Yo necesito vender el negocio antes que se termine, porque no sé lo que vaya a pasar futuro. Entonces, cuando hago mi apartamento y salgo a la calle a vender, la gente que me compra a mí un apartamento, ¿qué quiere? Ah, Calderón, quiero comprarte este. Víctor, quiero comprarte este para ponernos renta. Y me dicen, bueno, yo te voy a vender ese apartamento en 100, para el ejemplo, y te va de una renta de 15. Entonces, van a tener que remar mucho para que eso pase. Yo le digo, mira, te voy a vender este, ¿ok? No en 100, te lo voy a vender en 150, pero tu rentabilidad va a ser de 100. ¿Qué pasa? Yo quiero ayer, ¿eh? Porque no estoy, no es el apartamento que estoy vendiendo, es, óyame bien, la razón de ser de la inversión. Porque que me compra a mí, posiblemente va a ser otro que también está allá en Estados Unidos, que quiere tener algo, como dice Robert, para poder tener algo aquí y produciendo. Entonces, la razón de ser no es que van a venir a vivir para acá. Es que quieren tener un negocio que les produzca para que cuando vengan, no vengan con una, una madanta y van a trabajar con este Robert. ¿Y cómo era estructural? Todas las estructuras eran de Bloch. O sea, el C de Bloch no nos permitía hacer futuras modificaciones. Porque estamos en un edificio, ¿eh? Porque antes entendía que todos los muros tenían una responsabilidad estructural. Que todos los muros, mi señora, aguantaban peso. Y hoy nos damos cuenta que no es así. Que hay muros, sí, que van a descargar el peso al subsuelo, ¿verdad? Zonas del muro. Y hay otros muros que simplemente, simplemente fungen como división. Yo puedo tumbar ese muro y él no se va a caer. Porque ya estructuralmente descargamos todo el peso por aquí y por aquí. Entonces, decía así, en los proyectos que yo trato de hacer en los diseños, necesito generar lo que es la mimesi. ¿Qué es la mimesi? En el ambiente, que no lo ven. Si se pone aquí, él ve que el ambiente blanco, es blanco. Asimismo, en estos proyectos como Jade, yo tengo que saber cuál es el color del mercado, que no hace falta. Tengo que saber que es un salón de belleza, tengo que saber que es un... Para ver cómo tengo yo que transformar el espacio. Y al yo transformar el espacio, pues puedo trascender, sobrevivir comercialmente hablando. Es un ejemplo. Entonces, desde el principio, hacemos un edificio que tenga estructuras mixtas. De manera que muchas de estas divisiones que vamos colocadas en tu apartamento, se pueden quitar. Porque ya repartí el peso del edificio por otro lado. En donde yo quitar esta y se acomodar, no me hace ninguna implicación estructural. Entonces, me da la forma de yo poder actualizar lo que pasa dentro, para poder subir la rentabilidad en el tiempo. Hoy por hoy no hay nada. Hoy por hoy no sabemos si los otros que van a construir van a ser todos de tres habitaciones. O si todos los otros que van a construir van a ser de dos habitaciones. O si van a ser de una. ¿Verdad que sí? O de tres. Pues de tres. Entonces, ¿qué yo hago? Ok. Voy a partir de lo que tengo, que voy a ser primero. Y como lo voy a vender, voy a tratar de tener algo de cada uno. Un edificio mixto. ¿Qué pasa con un edificio mixto? Que todo el que llega, compra. ¿Qué pasaría si nosotros no fuéramos los cinco? A una pizzería. Y además hay un solo sabor de vegetal. Y a mí no gusta vegetal, no compro. Entonces, ¿qué hacen las pizzerías? Tratan de poner los productos que son hits, que a la gente le gusta sí o sí, y lo que no van gustando lo van a ir dejando aparte. Entonces, aquí pasa lo mismo. Tenemos que tratar de hacer apartamentos que sean básicos, estándar, más pequeños, que se ajusten a la demografía de hoy y a la que posiblemente viene. De manera que yo pueda ser tratativo, pero para el mercado. Y así mismo, a la manera que me voy ajustando a la cantidad de habitaciones, también me voy ajustando a las otras necesidades que tienen las familias que antes no las teníamos. Por ejemplo, esto es muy importante esta parte. Yo estoy consciente que cuando yo voy a vender apartamentos, la gente va a venir al proyecto. ¿Verdad? Queremos comprar aquí. ¿Y qué hacemos? Bueno, Robert quiere comprar un apartamento aquí, todo va a ver calle por calle, todos los apartamentos que hay. Porque Robert nada más puede comprar uno y no se puede equivocar. Siendo así, a él le da igual mudarse aquí, aquí, aquí. Lo que pasa es que cuando comienza a ver por la calle, ve que aquí hay un edificio de apartamento de tres habitaciones, de tres habitaciones y de tres habitaciones. ¿Tienes tres opciones? ¿Cuál va a coger? ¿Cuál va a coger? ¿La más barata? Claro, porque si los tres apartamentos son de tres habitaciones y eso es lo que yo busco, yo comparo en la más barata. Y ahí lo que se va a armar es una guerra de desprecios entre este, este y este. En donde el otro va a tener que bajar los precios para poder rentar o para poder vender, porque sé que me van a comprar a mí con este y con este. Entonces, si yo soy más caro, se van a ir para la competencia y van a vender primero. Se va a tener que vender todo el proyecto para después vender a mí. Y esto me empuja a mí a bajar el precio. Pero aquí lo que pasó es que yo no pude discernir si me metí en algo que ya existía. ¿Qué tiene que pasar conmigo? Si todos los apartamentos son de tres habitaciones, yo tengo que ser el único que tenga apartamentos de dos o de una. Porque si soy el único que busca una persona que sea divorciada, no va a alquilar uno de tres. Se va a buscar uno de una. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy el que tiene de una aquí o me pagan lo que yo pido o aquí nos van a mudar. Y ahí el precio va para arriba, aunque sea más chiquito. En cualquier negocio, yo necesito bajar el costo de lo que voy a hacer, del producto, bajar el costo de edificio. Y por otro lado, ¿qué? Sé más atractivo para el mercado. Si soy atractivo, se me vende más rápido. Ya sea atractivo por lo bonito o por la rentabilidad que expliqué ahorita. Ok, ahora, aquí viene la parte importante. Estos dos vectores, en la medida que este vector es más atractivo y al mismo tiempo este vector sale más barato, pues entonces la burbuja que se genera aquí es igual a la rentabilidad. Pues yo estoy diciendo más atractivo y ya ves, más barato. Ahora, si yo, por hacerlo más barato, me vuelvo menos atractivo, pues entonces ¿de qué tamaño va a ser la burbuja aquí? Va a ser más chiquita. Porque yo, por bajar los costos, dejé de ser menos atractivo. Y ya la burbuja más chiquita. Ahora, si yo, por elevar los costos, aquí, es así también. Si elevo demasiado los costos, pues dejo también de ser atractivo para el mercado. Lo que tengo que saber, en cada una de estas, ¿cómo yo puedo bajar costos y cómo puedo ser más atractivo? ¿Cómo yo hago que un edificio me saca más barato? Está difícil, ¿verdad? Esa es difícil. Ahora, yo quiero que me digan ahora, ¿cómo yo hago que un edificio sea más atractivo? El diseño, a favor de ello, ¿cómo yo me hago más atractivo? ¿Por qué nosotros, como dominicanos, que tenemos la misma piel de color, nos vamos a una fiesta en Canadá, en un campo de Canadá, que todos son blancos, azules, transparentes, los ojos, y todo el mundo quiere bailar con uno y te hace fotos con uno? ¿Por qué? Porque somos diferentes. Entonces, es muy normal que una dominicana en Canadá la abracen, o en Italia. Es única. Todos quieren bailar con ella. Te hacen una foto. ¿Por qué no necesitas? Son mujeres igual. ¿Qué tengo yo que hacer? Para yo ser, la rubia de aquí deja de tres. Algo diferente. La estructura, los bloques voy a usar. Tienen que tener una artesanía moderna, abierta, que quizás no existe aquí. Porque veo que en Baní y en todos los comunicanos nos copiamos uno con otro. Él hace un balconcito así. Ah, yo voy a hacer lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no sobresalimos. Él lo cuenta de amarillo, 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 amarillo. Entonces, no resalto. ¿Me entendieron? Entonces, no es que el edificio sea más caro. Es que tiene otro concepto de diseño. Y no pongo y no gasto dinero en un piso de oro. No gasto dinero en manubrio caro. ¿Qué problema se suele un manubrio caro? ¿Qué problema se suele un piso de oro? De oro, precios. Y al otro día. Entonces, son cosas que suben el precio y la gente no lo está volando. Me doy a entender. Hay gente que me va a comprar para invertir y gente que me va a comprar para rentabilidad. A los que me compran para rentabilidad, no le vendo el apartamento. Le vendo el negocio funcionando ya. Y a los que me compran para vivir, no le vendo el apartamento. Le vendo una casa que se suele internet, luz, agua, gas, en común, seguridad. Abajo tienen guardería, abajo tienen... Ahora sí, se siente que ellos salen ganando, no yo. Y en la medida que yo lo pongo a ganar ellos, me abrazan. Entonces, los apartamentos vienen rápido. No hay apartamentos que tienen ahí duran y duran y duran. Es que yo no puedo hacer un edificio para ver si va a funcionar. No, yo primero lo hago en papel. Lo calculo, lo estudio aquí, lo veo, lo analizo. Y comienzo a aprovechar el terreno en esta dirección. O sea, que en mi terreno, como quiera que lo ponga, ¿Mi terreno? Uno dice, bueno, este es el terreno, Calderón. Ok. Es así el terreno, un ejemplo. Se puede dividir de muchas formas, ¿verdad? De muchísimas. Ahora, ¿cuál es la más conveniente para Víctor? Entonces, a través de la tecnología, hay programas, como Grasshopper, como Rhino, como Revi, como Corona, como Cinema, como Presto, que nos ayudan a escrutar en este ancho y en esta profundidad, ¿cómo lo aprovecho más? Porque cada metro cuadrado de esto es como que dinero. En la medida que lo hago en función a los gustos del mercado, el proyecto va logrando esto. En la medida que lo hago en función a los gustos míos, el proyecto va logrando menos. Porque no soy yo que voy a rentar ahí, ni que voy a comprar nada. Entonces, no es eso. Si Víctor dice, ah, Calderón, yo le pregunto, ¿es para vivir? No. Lo de él comprar su casa, eso puede venir después. Porque aquí todo se va a hacer en función a cómo aprovechan más, ayudarlo a ellos para ellos vender. Porque esto va a ser un proceso largo. O va a ser en un día. Pero tiene que hacerse bien desde el principio. Porque Víctor no tiene la capacidad como para fallar. Cada paso que doy es como yo bajo el nivel de riesgo. Siempre hay un riesgo. Ahora, ¿cómo lo bajamos? ¿Cuándo no lo bajo el nivel de riesgo? ¿Cuándo estoy muy arriesgado? Cuando haga todo lo mismo, ¿qué van a hacerlo más? Porque voy a competir por precio. Cuando le vendo a la misma gente que le van a vender los otros. Porque me van a comprar. Ahora, cuando cambio la audiencia, el público que me estoy diciendo que no están aquí, que están allá afuera, cambio la estructura y cambio el modelo, quizá me va a mejorar. Ya hay una parte del terreno que ellos la están acomodando junto con la parte de atrás. La parte más alta, hasta donde llega hasta allá. Entonces, el terreno, el lindero, es este que está aquí, que colinda con la otra calle que viene allá. La puedo ver allá. Este es el lindero que está aquí. Este lindero, este bórner que tenemos aquí, este punto, viene en una línea y se va a enlazar con otro bórner que está metido por aquí abajo. Y esa es la esquina que tenemos en el mapa. Es importante también saber que estamos en un punto, Víctor, que es más alto. Si ustedes se fijan la diferencia del terreno donde estamos al terreno donde están los vehículos allá, este punto es más alto. Miren la calle hacia allá cómo se conecta y miren la calle hacia allá cómo se conecta. Entonces, el punto es más alto. Si yo lo llevo a una gráfica en plano, es una calle principal que es así, que tiene varias avenidas que cruzan. La de nosotros, desde la entrada principal de la avenida, Ok. Hasta aquí es la número 9. Ok. Donde estamos aquí. Sin embargo, si yo lo veo en altura, es como que así. Esta parte de la entrada viene siendo la parte más baja y esta parte donde estamos nosotros ahora pegados es la parte más alta. Es más alta. Por ser más alta, pues entonces cuando llueve y que haya agua, aquí yo nunca voy a tener problema de inundación porque el agua se va a derivar. Otra cosa importante con el tema de estar en un punto más alto, que si se fijan y yo veo la entrada, también mi edificio desde aquí se puede ver. Es muy importante que el edificio se vea, Víctor, porque cuando yo tengo un diamante o tengo algo valioso, lo tengo que poner en la posición más alta para que puedas tener una conexión visual con los posibles clientes. Es también importante. Otra cosa que me gusta del terreno es que como venimos en la vía por aquí y entramos desde aquí y también se entra por aquí, pues entonces yo estoy en una posición que es en la avenida principal, que es esta, no en la secundaria. Entonces eso a largo o a corto plazo me va a dar más valor a la tierra. Muy importante ver el tema de eso. Otra cosa que quiero ver aquí, fíjense el tipo de tierra que tenemos. Ok, aquí lo podemos ver. Cuando yo veo estas grietas en la tierra, veo que aquí posiblemente vamos a tener la capa, poca capa vegetal, que quiere decir que posiblemente vamos a tener más alta el nivel de piedra y eso me tiene que ayudar a yo bajar los costos de cimentación. Por ejemplo, lo voy a hacer en el gráfico aquí. Cuando yo tengo la tierra, que es este nivel, debajo de la tierra yo voy a esperar, voy a esperar tener una capa vegetal, que es la grama. Esta capa vegetal que ustedes ven aquí es la grama. Entonces, si sigo bajando, me voy a encontrar con una capa de tierra, que es esta que ustedes ven aquí. Pero como aquí tengo la piedra muy aflorada, es muy posible que el nivel de roca esté como que por aquí. Cuando el nivel de roca está cerca, que se yo, que podamos tener un nivel de roca a 70 centímetros y no un nivel de roca tradicional, que normalmente está a 1.10, pues lo que estamos diciendo es que no estamos ahorrando este nivel de cimentación. Y la cimentación me tendría que salir a ser mejor precio, porque tengo un mejor suelo. Ok, a veces el nivel de roca no existe o está muy hondo y lo que hay que hacer es platea. Ok, que es diferente. Entonces, eso también me ayuda en los edificios. Aquí lo que vamos a hacer apartamentos, es una zona muy seca. Ok, una zona que es árida y eso me ayuda. Otra cosa importante es el nivel del viento. Fíjense que son aproximadamente las 12 de mediodía y el viento por las gramas, fíjense en qué dirección va. Va en la misma dirección que como viene la avenida. Entonces, si va en la misma dirección que viene la avenida, viene como la de los vientos y aquí mi edificio, ojo aquí, estaría de este lado. Lo que va a pasar es que parte del concepto abierto, yo lo voy a abrir aquí, así. De manera, si mis calles son así y yo estoy en la avenida principal y yo veo claramente, ojo, que el viento viene en esa dirección. Ustedes lo ven por los árboles como empuja, de manera diagonal 20 grados. Lo que estoy diciendo es que desee así y me paro aquí. Estos apartamentos que, por ejemplo, irían de este lado, el viento va a venir así. Tengo que tratar de hacer el concepto abierto por aquí, de mi edificio, entendiendo que este es mi calle, de manera que el viento entre y transpire, entre y salga. Así, los olores que se generan en la cocina, pues entonces salen también y no se quedan aquí. El calor que se acumula, ok, en el viento, también sale y hace que esto se gaste menos aire acondicionado. Y eso también ayuda a que la caja también sea maquillada, porque el viento entra. Ahora, va a haber un punto que el viento va a cambiar a unos grados, 20 grados. Normalmente desde 3 a 6 de la tarde. Entonces, tengo que tratar también de que en esta dirección abrir la casa. Y aquí ya la puedo, entonces, también controlar esa hora. Siempre entra por un lado y sale por el otro. Cuando lo metes en un edificio, pues entonces debe de colindar así, ok. ¿Qué estamos buscando? Bueno, que el apartamento gaste menos el descondicionado. Estamos buscando que el apartamento pueda respirar mejor y que también el apartamento no guarde esos olores que se dan en la cocina por un tema de dirección. Eso lo da el lugar. Ya con el sol pasa lo mismo, ok. Con el sol. Lo que va a pasar es que, mírenme a mí. Si yo pongo, vamos a hacer un ejercicio muy bueno. Vamos a suponer que el terreno es ese. Como ese que está aquí, es ese. Miren este ejercicio. Si el terreno es este, miren el video. Yo pongo en el terreno, ese es el terreno. Yo pongo aquí un dedo. ¿Hacia dónde es que va el sol? El sol viene aquí y me está haciendo la sombra hacia allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, si el sol está aquí y me hace la sombra allá, me está haciendo la sombra aquí. Ya yo sé que en esa parte de atrás, ok. Es donde el sol va a castigar más. Posiblemente este sol se va a mover así. Y toda esta área, porque ahora mismo son como las 12 del mediodía. Va a bajar a las 3, a las 6. Toda esta área va a ser la parte de mucho calor. Entonces, voy a colocar aquí, baño, cocina, closet. De manera que estos baños, cocina, closet, lo que van a hacer es eliminar la humedad que se da en estos espacios. Eliminar la humedad, lógicamente, porque va a ser en estos espacios eliminarla. Y al eliminar esta humedad, no se van a generar ácaos que enferman. Al eliminar esta humedad, no se van a dar cien pies. Y también, al mismo tiempo, van a hacer que los ambientes que queden de este lado, pues se vea más frío. Que es lo que pasa aquí. ¿Por qué se van a ver más frío? Porque ya esta cámara eliminó el sol, que era fuerte, que es el sol del suroeste. Muy importante saber eso. Entonces, de esta manera, si hubiéramos cometido el error de hacer los apartamentos al revés, ok? Del otro lado, pues entonces vamos a pasar mucho trabajo.